Música Peligrosamente suaves Deliciosamente tentadores Cautiva con una nueva gama de colores intensos y radiantes Seduce con su fórmula ultra suave que se funde en tus labios Música Con solo un pequeño toque, accede a una nueva dimensión del color para tus labios Música El nuevo lápiz de labios True Dimensions Está disponible exclusivamente a través de tu consultora de belleza independiente de Mary Kay ¡Felices 50 Mary Kay! Música